Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Todas las naciones y Babel Vamos a Génesis el capítulo 11 y el versículo 9 Por eso fue llamada Babel Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció por toda la tierra En el capítulo 11 de Génesis habla de la torre de Babel Este capítulo es muy interesante ¿Por qué razón? Porque si nosotros damos un vistazo a los primeros capítulos de Génesis Se habla de personajes de manera más individual Por ejemplo se habla de Eva, se habla de Adán Se habla de Caín, se habla de Abel Se habla de personas de Noé por ejemplo Se enfatiza mucho a Noé Y luego se habla de Sem, Cam, Jafet Pero luego llegamos al capítulo 11 Y allá no se habla de individuos Ahora se habla de grupo Ahora se habla de personas organizadas Ahora se habla ya de multitudes Y en este caso Esta multitud, esta población Esta reunión se reúne Se reúne Se reúne Y los propósitos de esta reunión Eran bien claros Bien claros Edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo Dos Hagámonos un nombre Decir que seamos famosos Tres Dios ha dicho que ya no va a destruir más la tierra con agua Nosotros no le creemos Y vamos a protegernos de otro diluvio Estos tres propósitos Lo que realmente estaban diciendo es Nosotros queremos tomar el lugar de Dios El lugar de Dios Y empiezan Como equipo extraordinario Porque tenían unidad Como visionarios extraordinarios Porque pensaron más allá de lo que tenían o podían Pero de qué servía eso Si no estaban siguiendo los propósitos de Dios Podemos tener propósitos grandes Podemos tener proyectos visionarios ambiciosos Pero si no cuentan con la orientación y el favor de Dios ¿De qué sirven? Esos mismos propósitos Esas mismas intenciones Esos proyectos visionarios Pueden estar en abierta oposición a Dios Y entonces Dios Como lo mencionamos Cuando ve esa rebeldía De la raza humana Querer llegar hasta el cielo Él dice Descendamos Descendamos Y allí Dios Confunde el idioma Que ellos tenían en común Y entonces La raza humana Se dispersó Y se fue Dice el texto Por toda la tierra Por toda la tierra Es decir Fueron a cumplir el propósito de Dios Solo que esta vez Lo hicieron con diferentes idiomas Y lo hicieron a causa también De los diferentes idiomas ¿Te imaginas? ¿Cómo sería ahora el mundo Con un solo idioma? No tendríamos muchas dificultades Para comunicarnos Tristemente La consecuencia de esa rebeldía Es que hoy tenemos cantidad De idiomas Cantidad de dialectos Cantidad de códigos Para comunicarnos Aún así Podemos comunicarnos con Dios Y Dios nos entiende En el idioma Que nosotros le hablemos Porque Él vino Y en el momento Que los confunde Con los idiomas Pues Él origina los idiomas Y si Él origina los idiomas Él entiende los idiomas Así que Alabado sea el nombre del Señor Que cualquiera sea el idioma El Señor sigue siendo El mismo Y nos entiende A todos Que Dios te bendiga Soy Jebe Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación 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 Gracias.